José Antonio Villaslada, bienvenido a Periodista Digital, asesor empresarial, economista de UBS Servicios Empresariales. Queríamos preguntarle sobre cómo están atravesando, sobre todo las pequeñas empresas, esta fase de la crisis y cuáles son las principales dificultades con las que se están enfrentando, sobre todo porque vosotros sois testigos privilegiados al estar con ellas interactuando día a día, ¿no? Sí. Nosotros somos una sociedad que trabajamos con más o menos una media de unas 200 pequeñas y medianas empresas. Han bajado con respecto del 2011 a 2012. Se ha notado una bajada del el entorno de las 40, entre 30 y 40 empresas que han tenido que cerrar o han tenido que cesar su actividad y se está notando la crisis mucho en ellas. Fundamentalmente el tema de la financiación. ¿No hay dinero para...? No hay dinero. ¿Van a los bancos? ¿Van a los bancos? ¿Y qué les dicen? Los bancos normalmente piden unas garantías tan fuertes que prácticamente te están diciendo deja tu dinero depositado y te lo pongo en garantías del crédito que te doy. Y claro, eso es muy difícil. Y o bien lo prestas con garantías inmobiliarias que, dado como está el tema inmobiliario, las tasaciones que se pueden hacer para garantizar un crédito son muy bajas. Entonces te piden que te avalen familiares y tal. Entonces una empresa no puede estar de esa manera. Conseguir crédito SICO y otra financiación pues es muy complicado. Y esto es lo que lleva además a que no haya más generación de nuevos proyectos. Están un poco parados en ese sentido por motivos de financiación, no porque no los haya. ¿Cómo ha sido recibida esta nueva medida del gobierno por la cual se intenta pagar la deuda que tenían los ayuntamientos con las pequeñas y medianas empresas? Y no tan medianas, algunas también muy grandes. ¿Cómo ha sido recibida? Y si vosotros veis que se ha dado el paso adecuado hacia ello. Bueno, de momento se están dando los pasos. Hay quien... A ver, la idea principal es que si eso se realiza y se realiza lo más rápidamente posible y no se empiezan a poner trabas administrativas, porque si yo ya he entregado mi factura a un ayuntamiento y la factura está aprobada, no tengo que dar más, sino pedir que me la paguen. Si eso se hace inmediatamente va a generar mucho. Pues todo ese dinero que está pagado va a entrar en el mercado, lógicamente. Pero ese dinero, ¿de dónde sale? Es lo que se pregunta la gente. Bueno, en principio lo que están planteando es que con garantías del gobierno los bancos van a dar esa financiación a los ayuntamientos para que a su vez paguen a todos los proveedores. Hablamos de 45.000 millones, eso es una cantidad importante para mover un poco la economía, no un poco, para moverla. Porque hay empresas que están paradas debido a que esas deudas no pueden hacerlas efectivas, no pueden descontarlas en un banco, pedir un crédito en un banco, acabamos de hablar con ello, es muy complicado. Antes, cuando se tenía una factura aprobada por un ayuntamiento, por la administración en general, el banco te la descontaba sin mayores problemas, ahora no. Por lo tanto, tener ahora una factura de un ayuntamiento pendiente de cobrar es como si la tuvieras, bueno, de alguien que está en concurso a acreedores, en realidad. Por lo tanto... Porque los ayuntamientos, la mayoría en bancarrota. Lo están, claro. Claro. Ese es el motivo. Nos comentaba un lector de Periodista Digital que el último impuestazo nos escribía diciendo que para él, como empresario, pues había sido un hachazo, sobre todo en lo que tiene que ver con cargas sociales y en lo que tiene que ver con el mantenimiento propio de lo que es una empresa, ya con el hecho de levantar la persona diariamente. ¿Habéis recibido, en ese sentido, algún comentario de vuestros clientes? Pero ese impuesto se refiere al incremento del IRPF. Sí, por supuesto. Y sobre todo también a lo que se puede venir, porque se habla también de un aumento de IVA que debe dejar a muchos con escalofrío, ¿no? Sí. En este momento hay dos aspectos. El tema del IRPF, que ha aumentado mucho y ha habido que recalcular todas las nóminas en el mes de febrero para ajustarlas a los nuevos tipos, han afectado, pero han afectado fundamentalmente a aquellos empresarios que han pactado, como se hacía antes, que ya cada vez se hace menos o muy poco, los salarios en neto con sus trabajadores. Claro. Con lo cual, el soporte de… o sea, soportar esa diferencia de impuestos es para la empresa. Si alguien tiene pactado su salario en bruto y aumentan los impuestos, cada uno tenemos que hacernos cargo de los nuestros. Bien, es verdad que eso también ha generado que algunos trabajadores pidan algún tipo de acuerdo, un pequeño incremento para que se compense un poco la subida de impuestos y no se baje tanto el cobro neto de su dinero mensual. Pero ese es un aspecto que, bueno, entrará en otras negociaciones. El empresario que tiene pactado en neto sí lo va a sufrir, el que el otro no. Lo que sí se va a sufrir es… hay preocupación con el tema del IVA que comentaba. La preocupación no solamente es de los empresarios. También los bancos lo están pasando muy mal. Leíamos hoy en la prensa que la CAI ya dice que si Bankia no vende activos, pues tendrá problemas financieros a largo plazo. Lo que se ha destapado en todo lo que fue el proceso de fusiones entre cajas y lo que ha aparecido ahí ha dejado también, ha asustado a varios. Siempre se habla de que el sistema financiero español era muy sólido. ¿Se puede seguir diciendo eso en estos momentos? Yo creo que el sistema financiero español ha sido muy sólido siempre, pero determinadas entidades, no todas. Yo creo que lo que se está descubriendo es que las cajas han sido un coladero de todo. Ahí se han utilizado para todos los fines sin tener un criterio de riesgo adecuado. Y por eso ha provocado la situación que tienen en este momento. Evidentemente, si todas están bastante mal y además se fusionan, o hay una política para que eso se pueda salvar, o el mal lo que se hace es más gordo en una entidad con más potencial. Entonces sí, Bankia dicen que puede tener problemas financieros. También se está hablando de que Bankia es posible que se fusione con alguna otra entidad. Y ahora estamos en un momento que esas fusiones se pueden producir. Sí, porque sobre todo, fíjese que Caja, por ejemplo, Nova Caixa, Galicia Banco, se la tasa, digamos, en 180 millones de euros cuando se decía que tenía activos por 70.000, ¿no? Entonces, claro, hay alguien que está escondiendo, o se están falseando datos, o no se está diciendo toda la verdad, ¿no? Así es. Eso ocurrió un poco igual con Caja del Mediterráneo. No se esperaba que la CAM fuese a pasar lo que se ha ocurrido con ella. Con esos activos que tenía, ¿dónde están? O, ¿dónde están? O, efectivamente, ¿se ha auditado adecuadamente para saber la situación exacta? Y, José Antonio, por último, ¿hay oportunidades de negocio? ¿Es un buen momento para empezar a mover activos, o vuestro consejo es que todavía esperar a que las cosas se estabilicen un poco más? Bueno, todo el mercado dice que es un momento de esperar un poco a que baje algo más. Yo, en los consejos que he dado a algunos de mis clientes es que, si en este momento tienen el dinero y tienen la oportunidad, es negociar y cerrar. Luego, en cuanto a proyectos empresariales que arranquen, me ha sorprendido un poco, por lo que he comentado antes, de la bajada que ha habido de clientes, de la situación que hay, de los beneficios, que evidentemente ahora estamos cerrando todos los balances del año 2011 y ha habido una bajada importante de beneficios, pero, sin embargo, durante el mes de enero y febrero estamos iniciando con clientes nuevos 8, 8, 9 proyectos nuevos que empiezan ahora, con constitución de sociedad nueva, con contratación de personal. Quiero decir que, si no hay un problema de financiación, como antes hemos hablado, hay gente que se empieza a ver proyectos nuevos y se empiezan a hacer cosas. Por último, ¿qué va a pasar con el mercado inmobiliario? Pues el mercado inmobiliario es muy complicado, porque es que ha habido muchas cosas. De todas maneras, si entramos en las páginas de los bancos, que son ahora las mayores inmobiliarias, para ver qué tienen y qué se puede comprar, en realidad todo lo que tienen es bastante malo. No hay tampoco, digamos, oportunidades de buenos inmuebles en los que entrar y llegar a un acuerdo y comprar. Suelen ser cosas fuera de Madrid, de muy… todo fuera de las grandes ciudades, fundamentalmente. Pero ahí el tema inmobiliario yo creo que bajará un poco más. Sí. Es posible, se habla del entorno de un… entre un 8 y un 10% más en los próximos dos años total y luego… ¿Los bancos están saltando todo ese lastre de activos que les ha quedado? Sí, están intentando hacerlo. Y si tienes las suficientes garantías o todo esto, también te dan tu hipoteca, al 100% además, del inmueble que le estés quitando de los activos que tienen en este momento, que se han tenido que hacer cargo de ellos. Bueno, pues a ver qué depara. La verdad que nos deja un aire de optimismo que se agradece en torno a lo que va a ser el 2012. Y bueno, esperemos que eso les ayude a las empresas a poder paliar estos difíciles momentos. Muchísimas gracias, José Antonio, por estar aquí en Periodista Digital. Gracias a vosotros.